Vamos a hablar del mundo del deporte porque ya hay final en los varones en Wimbledon y es que los dos partidos, el primero donde Sam Curry pues no fue rival para Marine Silic logró avanzar en un peleado partido de cuatro sets donde pues al final del día se llevó la victoria este tenista que no la va a tener fácil, ahorita les estaremos dando el dato duro de las veces que ha enfrentado Roger Federer pero el día de hoy por lo pronto Marine Silic sí estuvo jugando un gran tenis y dejó a lo que yo pensaba iba a ser el caballo negro Marine Silic que diga Sam Curry en lo que sería la final pero ahí estábamos viendo cómo pues de forma sencilla logró derrotar este jugador a el americano y con esto avanza a la final, pero enfrente tendrá nada más y nada menos que a el favorito no creo que ni sentimental, el favorito del aficionado al tenis, Roger Federer este hombre que alcanza su décima primera final del torneo de Wimbledon va a buscar su octavo título pero lo más impresionante es la forma en la que gana el día de hoy a Thomas Berdich en tres sets, los primeros dos muy peleados pero ya el tercero Roger Federer ha sido una característica durante todo este torneo de Wimbledon el último set en el que tiene que finiquitar las cosas es donde mejor está jugando y parece que bueno pues también la fortuna le sonrió quitando del camino a Murray, a Nadal, a Novak Djokovic y pues ahora nada más de falta un escalón que será Marín Silic este partido será el próximo domingo por la noche, que diga por la mañana y el sábado por la mañana, es decir mañana a primera hora del día estará jugando la tenista estadounidense Venus Williams contra Garbín Muguruza en la final de las damas, mi querida Vianney ¡Gracias!